Como parte del proyecto de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, financiado por el Fondo Ítalo-Ecuatoriano, la Municipalidad de Otavalo adquirió un hidrosuccionador. El equipo aportará a mejorar el funcionamiento de las plantas de tratamiento en el cantón. Va a solucionar el tema de evacuación de lodos y hacer un mantenimiento oportuno, sobre todo, tanto de las plantas que están en San Pablo como las plantas que están a todo lo largo de la ciudad y la planta de la ciudad también. 110 mil habitantes del cantón se beneficiarán con el nuevo hidrosuccionador, que además prestará servicio al sistema de alcantarillado del cantón. Estuvimos a punto de declarar, inclusive en estado de emergencia, sanitaria Otavalo por el tema de saneamiento, porque no solamente es agua, sino también el tema de aguas residuales, el cual prácticamente todas las plantas encontramos colapsadas y con un hidrosuccionador que disponía la Municipalidad, que está también dañado. La inversión en el equipo asciende a los 375 mil dólares, destinados del fondo total que supera los 700 mil dólares, financiado mayoritariamente por el Fondo Ítalo-Ecuatoriano y una contraparte del Cabildo Otavaleño. Parte de este aporte de la Municipalidad está en la parte operativa, del personal operativo y administrativo, y también está desglosado una parte también para la adquisición de laboratorio. Al ser competencia municipal el agua potable y alcantarillado, Milton Franco, director de este departamento delgado Otavalo, habla de la posible creación de una mancomunidad integrada por cuatro municipios. Jotacachi, Antonio Ante, Ibarra y Otavalo, que prácticamente se está trabajando, pensando tal vez en posiblemente una mancomunidad. Para el 2015 se busca obtener un crédito no reembolsable de la Unión Europea. Y emprender con un gran plan maestro de agua potable y alcantarillado que nos permita poder tener un mejor servicio a la ciudadanía de Otavalo. En lo referente al tema del proyecto de creación de la empresa de agua potable y alcantarillado de Otavalo, Franco informó que por su gerencia del Consejo Municipal se prepara una socialización sobre el tema. Vamos a lanzar el 8 de enero un foro ciudadano para poder dar a conocer este particular y posteriormente pensar en la posibilidad de implementar y crear la empresa pública que sería beneficioso para la municipalidad y sobre todo para la ciudad. Con cámaras de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.